Estuvimos tratando de corregir más las cuestiones tácticas, porque como te dije, fue una semana muy corta, no había lugar para hacer muchos trabajos, había poco tiempo de recuperación, pero creo que en definitiva nos ha servido para charlar bastante, sobre todo de algunas cuestiones que sí hemos involucionado desde las dos primeras fechas a estas últimas dos. Claro, por eso me refería más a lo conceptual, ¿no?, que al resultado. Sí, porque evidentemente las formas de juego requieren de convicción, de aceptación, y además requieren y fundamentalmente requieren de resultados. Y dos partidos evidentemente es muy poco para afianzar una forma de juego, sobre todo para un grupo que a lo mejor todavía conserva alguna cierta dosis de fragilidad a la hora de los resultados negativos. ¡Gracias!